Ha concluido el tiempo, le ofrezco la palabra a continuación al señor diputado Don Matías Bócar y a continuación al señor diputado Leonardo Soto, continuado por el señor diputado Don Blavo Mirosevich. Diputado Bócar tiene la palabra. Muchas gracias Presidente. Felicitar a la Presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, la diputada Johanna Pérez, que con un tremendo empuje, convicción y determinación sacó adelante esta reforma constitucional que nos va a permitir el día de hoy, espero, reponer un principio para los que creemos en una sociedad de derechos pero también de deberes, y es que el voto es obligatorio. Voto obligatorio o voto voluntario no son fines en sí mismos, y ahí hay una confusión en la discusión. Son medios para producir mayor participación. Se creyó erróneamente el año 2009 que el voto voluntario y la inscripción automática iba a permitir mayor participación, sobre todo de los jóvenes, pero no ocurrió así. Ocurrió exactamente lo contrario. Entonces la pregunta es si vamos a quedar conformes con ese estado de las cosas en que ha estado votando menos del 50% de los electores, o vamos a cambiar. Y obviamente hay que cambiar. Y fíjense que es increíble, porque ya se ha dicho, no voy a repetir el argumento, se ha demostrado que en comunas donde el promedio de los electores son de mayores ingresos hay más participación. En las comunas con sectores más vulnerables hay menos participación. Claro, y algunos sacan la calculadora, probablemente desde un sótano de la moneda, y dicen, bueno, este sistema nos conviene, nos conviene a nuestro sector, así que mantengámoslo. Yo no estoy de acuerdo en mantener el actual estado de las cosas. Y fíjense en la contradicción, porque lo recordábamos con la diputada Johanna Pérez y lo recordó en un artículo de CIPER, el cientista político Claudio Fuentes, cuando se aprobó este proyecto, fíjense que el entonces senador Pablo Longueira ya había advertido lo que iba a pasar, y con todas las diferencias que podemos tener con Pablo Longueira por sus ideas, por su trayectoria, por su cuestionamiento, lo dijo al votar en contra del proyecto del voto voluntario el año 2009, por intermedio suyo, presidente, a la bancada de diputados de la UDI. ¿Qué dijo Pablo Longueira al momento de justificar su rechazo al proyecto? Indicando que así como la ciudadanía tenía derechos, también debía tener obligaciones. Pero Longueira llegó incluso a predecir lo que sería la caída de la participación electoral en forma exacta. Cito, para mí es claro lo que se va a decir cuando exista voto voluntario e inscripción automática y sufragie la mitad de los chilenos. Creo que este será el porcentaje aproximado de votantes. Habrá todo un cuestionamiento a la democracia, a las instituciones, a las autoridades, y se producirá un debilitamiento democrático. Lo dijo Pablo Longueira al fundamentar su voto en contra del voto voluntario. Pero obviamente sabemos que la calculadora hoy día dice otra cosa. Dice otra cosa respecto incluso de lo que se señalaba el año 2018. El senador Juan Antonio Coloma, el senador Francisco Chaguán, el año 2018, en diciembre del año 2018, presentaron un proyecto para reponer el voto obligatorio. ¿Para qué decir? Varios diputados también en la legislatura el año 2011, porque se dieron cuenta que se había cometido un error y no se logró el objetivo, sobre todo mayor participación de jóvenes. Hoy día los jóvenes están participando menos y están los sectores más vulnerables, los sectores rurales, que son los que más requieren representación por parte del Estado, los que menos están participando en los procesos electorales. ¿Algunos están de acuerdo con el actual Estado de las cosas? Yo no. Soy un inconformista y por eso, junto a la bancada de diputados de la democracia cristiana independiente, que ahora somos 16, liderados por la diputada Giovanna Pérez, vamos a votar a favor de esta reforma constitucional que repone el voto obligatorio. Gracias, señor diputado. Matías Huoca, le ofrezco la palabra al señor diputado Leonardo Soto.